Estoy llorando y no lo puedo evitar Porque se ha ido y no la puedo olvidar Y se ha marchado para nunca volver Estoy sufriendo y ya no sé qué hacer A esa mujer le entregué el corazón Le di mi vida, le di todo mi amor Y una mañana de mí se alejó Me abandonó sin darme explicación Amigo mío ¿Qué te está pasando? Ya no llores, ya no llores, ya no llores Por esa mujer no vale la pena Sufrir por alguien que no supo valorar El amor de un hombre fiel Amigo mío Deja que se vaya Ya no sufras, ya no sufras, ya no sufras Por un mal querer Ella te engañaba Con otro hombre Y con él se ha marchado Ella nunca te fue fiel Compadre Uriel Henao Usted que es mi gran amigo Le confieso No sé qué pasó No sé Sí compadre Luis Mateus Tienes que olvidar esa mujer Olvídala 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 Muerto Araújo Con sentimientos Nunca pensé que ella me traicionara Lo que quería siempre se lo daba Pero jugó con mis sentimientos Guardo rencor dentro de mi alma Oye mi hermano No vale la pena Tú sigues siendo una persona buena En este mundo hay miles de mujeres Tarde o temprano Algunas me llegan Amigo mío Sigue adelante Mejor olvídala 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 Duele el corazón Gracias amigo Por esas palabras Amigo mío A mí también me engañó Amigo mío A mí también me engañó A mí también me engañó Amigo mío ¡Gracias!